Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers, un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión vamos a fabricar un cajón para esta chulada de subwoofers Que son de la marca Digital D-Sync Redline modelo 712D4 Los cuales soportan una potencia de 600 a 1200W RMS Así es que sin más, acompáñenme a fabricar un cajón acústico que se merezcan estos subwoofers Comencemos Hola amigos ya nos encontramos aquí donde vamos a comprar el material para ese cajoncito Aquí tenemos el Triplay, pues se ve que está mejor que el que me llevé la vez pasada Cuando hice el cajón para mi subwoofer de AFOMS Aunque este aquí tiene un pequeño detallito pero no creo que importe Lo demás está bueno Al parecer nos vamos a llevar este Y también este de acá abajo que se ve aún mejor Y también este de acá abajo que es una ronda de terror ¡Suscríbete! Los primeros cortes hechos con TripPlay amigos Y al parecer si le costó un poco más de trabajo al router CNC Como un poco la punta Hay que realizar algunos ajustes pero Pues al parecer hasta el momento todo bien Así es que pues vamos a realizar los cortes siguientes Y vamos con las que siguen ¡Suscríbete! Bien como pueden observar aquí ya tenemos nuestras piezas listas Lo que salió en esta hoja es lo que viene siendo nuestra primera y segunda tapa frontal Estos cuadros que ven aquí es donde va a ir el acrílico Aquí en medio pues va a ir su port de entonación Saque también un lateral y dos aros para realizar el tubo que va a ser su port de entonación Así es que pues ahorita amigos los voy a sacar de aquí Para posteriormente comenzar con el armado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuerden que si este tipo de videos les gustan Apóyenme dejando su pulgar arriba Que eso la verdad me ayuda bastante Ya que estos videos son bastante complicados de hacer Y de esa manera amigos con gusto les seguiré trayendo más videos de este tipo En este punto ya tenemos todas las piezas listas para armar el cajón Pero nos faltan detalles como este rebaje en 45 grados en nuestra segunda etapa frontal La cual pues va a llevar un rebaje en donde va el flare y también donde van los acrílicos Algo de lo que me di cuenta ya terminando los cortes amigos Es que puedo realizar el orificio donde van los acrílicos un poco más grande Lo cual pues me va a dar un poco más de visibilidad hacia dentro del cajón Ahora voy a medir lo ancho de la tira LED para poder hacer un rebaje Y podamos esconder la tira en nuestra segunda etapa frontal Continuamos a marcar nuestra segunda etapa frontal en la primer tapa frontal Para que pueda guiarme en donde es donde van a pasar los cables para la tira LED En que parte se van a tintar, los tornillos del flare, etcétera amigos Ahí ya quedó listo nuestro flare Bien aquí ya tenemos todas nuestras marcas necesarias Que vamos a ocupar en este cajón amigos Y pues como va a ir en tintado Para que pues quede mejor Se me hace que primeramente pues voy a lijar esta etapa frontal Y antes de unirla con la segunda etapa frontal Lo que voy a realizar es lijarlo bien y entintarlo Para que pues así nos quede un color uniforme No estén las orillas despintadas o cosas por el estilo Así es que pues vamos a lijarlo Para posteriormente entintar Bien me parece que con esto es suficiente Algo así es como va a quedar amigos Se preguntarán por qué el flare es de MDF Y pues eso simplemente se debe amigos A que al flare pues si le vamos a dar un acabado Con pintura brillante Más que nada para que nos quede un mejor acabado en el flare No es necesario hacerlo de triple A Ya que pues el triple A pues tiene un poco más de imperfecciones Así es que aquí voy a marcar el área Que no voy a entintar Acá también un poquito Y para aplicar la tinta estuve preguntando Y me dijeron que con una playera Así es que Pero voy a decir adiós a mi playera Que ocupo para el trabajo Y la vamos a ocupar para entintar El color que le gustó al amigo dueño de este cajón Fue el gris perla Vamos a ver qué tal queda Y ahora antes de unir estas dos tapas frontales Lo que voy a realizar es lijar En toda esta parte amigos Para que pues quede también bien lijado Antes de unirlas Ya que si las uno primero Después se hace un poco difícil lijar estas partes Antes de comenzar El armado de este cajón Para que se entinte la parte interna Tengo que lijar las partes Las caras internas del cajón Ya que Como va a tener acrílico Y también quieren que se entinte la parte interna Pues tengo que lijarlos Para que se vea mejor Y pues también quitar por ejemplo Estas letras Y pues que tenga menos imperfecciones Así es que pues antes de comenzar a armarlo Lo voy a lijar ¡Gracias! 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 Bien aquí ya tenemos estas piezas entintadas Y a decir verdad Pues el amigo si eligió Un buen tono Para su cajón Se ve como entre gris Este Como azulado también Se ve bien amigos Y eso que solamente Es el puro entintado La parte externa También va a llevar El mismo color Pero pues ese ya va a llevar Laca de nitrocelulosa Nitrocelulosa Y sin más Continuamos a armar Este cajón Y vamos a comenzar A unir nuestra tapa inferior Con nuestra tapa trasera Fijándola primeramente Con clavos Para que no se nos muevan Las piezas de su lugar Y posteriormente Vamos a utilizar Tornillos tabla roca De una pulgada y media Para que pues así quede Nuestro cajón Unido con bastante fuerza Y vamos a continuar Ahora a fijar Sus laterales Aplicando este mismo principio Sigamos así también Con nuestras tapas frontales ¡Suscríbete! 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 Listo Vamos ahora a poner Su segunda tapa frontal Pero antes de ponerla También Voy a pintar Esta parte Donde va el esto más que nada para que cuando ya esté puesto no me cueste tanto trabajo amigos ya que muchas veces cuando ya se pone pues es más difícil acceder a estas partes ya que pues aquí nos exploraría lo que viene siendo nuestra primera tapa frontal aplicamos el recitó suficiente en nuestra segunda etapa frontal para que pueda adherirse de manera uniforme y y y y y y y y Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Basers hasta aquí dejamos la primer parte de este interesante proyecto Ya que quiero mostrarles a detalle el proceso de fabricación de este cajón Y van a saber por qué es que lo estoy desarmando nuevamente Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto en la parte número 2 Adiós, que viva el base